Españoles, pero desde el Taz Mahal ¡Buenos días, morrillos! ¡Qué onda, morrillos! Me salió bien feo Acabo de despertar, como pueden ver Y está como que medio ronca Pero sí, hoy me desperté a las 7 y media de la mañana ¡Oh, my God! Me siento súper bien por eso, la verdad Y muchas veces, como que ya dormí lo suficiente Pero estoy como toda dormida, acostada, pues Suena la alarma temprano Y digo, ay, puedo dormir más Y a veces me levanto y muevo la cabeza Porque dormí demasiado, así que Ahorita me siento al 100, pero todavía sigue dormido Porque, pues nos dormimos como a la 1 Creo de la mañana o las 2, casi la 1 Y, pues se tomó su medicina Porque tiene gripa, entonces ahorita está Noqueadísimo, entonces no quiero despertar Pero, sí, lo único bueno Que me gusta despertar de temprano No, lo único Una de las cosas que me gustan Es que todavía pasan videos en MTV Y no entiendo por qué no pasan videos o música más seguido en MTV Si se llama el canal Music Television No entiendo No entiendo, no comprendo Y chequen, me voy a darles que presumir algo Que hice ayer para mi baby Porque, pues, tiene gripa, está enfermito Chequen, oh, my God, estoy súper orgullosa de mí Ahorita no sabe tan rico porque ya, pues, ya pasó tiempo Lo hice ayer Pero hice un caldo de pollo con verduritas Súper, súper rico me salió Y arroz rojo Y me salió No lo puedo creer Me salió súper, súper rico, la verdad Nada más que ya, pues, me morré Y a mí, a mí, a mí ¿Cómo sigues, bebes, Kiss? ¿No, bueno? ¿No, baños? ¿No, baños? Enfrente de mí ahorita, morríos Tengo la perfecta combinación Para cuando estás enfermo Un tecito Un caldito, morríos Siempre que estoy enfermo Los calditos de res o de pollo Son mis comidas favoritas Cuando estoy enfermo Me hace sentir mucho, mucho mejor Un cubo de naranja ¡Ay, cabrón! Casi le meto en gol Y un partido del Barça En la Champions League, morríos La neta, ¿qué más quiero, morríos? ¿Qué más quiero? Y ya me siento mucho mejor, morríos Pues, en la mañana sí me sentía medio madreado Porque, pues, cuando estás enfermo Y te levantas Todavía como que te sientes medio Pero ya te bañas Y comes o poquito Lo que sea Ya me siento mucho mejor Y ahorita nomás estoy esperando Que termine de grabar su video, Prisci Porque tenemos que ir a A llegar a la Mónica Creo que a una cita del doctor Y, pues, esperando que gane el Barça También, morríos Van 0-0 En el minuto 60 Estoy esperando el gol, morríos ¡Gol! Se me olvidó Que Prisci está grabando ¡Shh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ya llegaba! ¡Ya llegó! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tanto lo esperamos, morríos! ¡Morríos, estamos súper nerviosos Que no iba a llegar Porque ya no se hará Antes de mudarnos ¡Oh, mi corazón está como loco! ¡Oh, Dios mío! ¡Nunca te dejan saber cuándo van a llegar! ¡No, nunca! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, baby! Nos debes acortar Nos vamos a ser todo emocionados Ahora sí ya me deja gritar a la Tisila Ya terminé de grabar Lo va a estar editando Hace un ratito me estaba regañando ¡Y yo, babe! ¡Cállate! ¡Oh, Dios mío! ¡No, amor! ¡No manches! Esto es para ustedes Sí De ustedes Yo sí me peiné No como la última vez ¡Ya sé! Está como toda la semana Sí, es cierto Está al revés Está al revés? ¡Casi! ¡Oh, Dios mío! Juntos Adiós Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres ¡Aaaaa! ¿Qué diablos? Ya sé Ay Mira si se equivocaron Mira ¿Qué? A lo mejor te mandaron dos Ajá Hay que pensar de esa manera A lo mejor te mandaron dos de ese canal y todavía no ha llegado este Es lo que espero porque se equivocaron del nombre ¿Pero cómo se van a equivocar del nombre? Y yo no pusiera ahí Priscila No, obviamente no Morrios la verdad eso sí me puso bastante como triste Me dio para abajo la verdad Estaba súper súper feliz y de repente como que... Pero sí, no sé ¿Qué vamos a hacer? Pelón ya mandó... Pelón ya mandó el email Así que vamos a esperar a que nos conteste a ver qué pasa Pero ahorita estoy esperando a que Pelón recoja a Monich Que ahorita estamos en su escuela Pues aquí afuera Yo me quedé en el carro Vamos a llevarla hoy al doctor Porque también Esme tuvo otra cita con el doctor Entonces pues sí, no podía dar dos partes ella Pero chequen Yo por aquí entraba a la prepa por esas puertas Ay pensé que era Monika Pero sí, a ver Ahorita aquí ahora llegan porque estoy asando en el carro Yo pensé que hacía Priscila Y me miré encantita Estoy asando Morrios Ea, 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 ea Y regresa Pelón solo ¿Qué pasó? No me dejaron recogerla ¿Por qué no? Que porque no estoy en el papeleo como emergencia o algo así ¿Te quitaron? Sí No sé qué pedo, no sé si lo perdieron o no La verdad no sé Pero sí Estoy hablando de mi papá ahorita Porque faltan 15 minutos para su cita Ya sé Por fin Esme los contestó Morrios Y Pelón le da No entiendo por qué No entiendo por qué Y Pelón le dice Mamá no sé por qué No estoy en la lista No sé qué Y dice Priscila es la que está en la lista de Pelón ¿Por qué? Ya no estoy Ya no me quieres Vamos a recoger a mi hermanita Llegamos demasiado tarde Morrios Nos cancelaron la cita ¿Era para acá? Para acá, para acá Y tenemos que regresar otra vez el viernes Pero ahorita creo que ya nos dio ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Puro saludable ¡Gracias, Moni! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No les viento muy ríos Porque vamos a agarrar los tándwiches Los tándwiches Como... Hace como dos minutos Ni dos minutos Como tres minutos Y chequen el mío ¡Vean! Chequen el de Pelón Comió un poquito más Y la Mori ya está en su segunda mitad ¡Denle de comer a esta niña! ¡Por favor! Yo me tengo un reclamo de mi mamá Que me van a reclamar Y estoy tratando de calzarlo Y de verdad mordidotas Y estoy tratando de masticar rápido Pero me doy la quejada de tanto Están tratando de masticar rápido Y no puedo Me paro toda esta cosota Que estoy tratando de cien Y de algo que deberías Y amarte Ya me las he burriado Si la quejada de tanto Eh, 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 eh Oh, oh, Moni, por favor Oh, 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 oh morir, o sea que voy a terminar con abdomen y voy a hacer endocardio que quedan como 20 minutos o menos para que sea en el gym pero hoy no me sentí para nada bien empecé malísima me sentía como mareada me veía la cabeza, pero ya como que al final ya me calmeo, no sé que tenía la verdad, no es hambre porque acabo de comerme la otra mitad de mi subway pero sí, la verdad ni quería venir hoy al gym ni nada, tenía mucha flojera y después es que no me gusta esperar hasta la noche para venir al gym porque da muchísima muchísima flojera, pero lo demás que ya solo unos 20, menos de 20 minutos en la ¿cómo se llama esta cosa? y ya termino quién sabe si nos vayan a dar otra placa morir así que vamos a arreglar el problema ahorita Prisio ahorita le puso un pedazo de tape y le vamos a escribir porque la verdad no es nuestra culpa que no podamos celebrar con nuestra placa porque ellos se equivocaron así que, esta es nuestra placa baby así es, como que no podemos celebrar con nuestra placa esta es nuestra placa y si no nos dan otra morir la verdad la verdad me vale madre y... aquí dice nuestro nombre ya sí a mí me gusta como se ve así, ¿eh? ¿así? ¿en el puro tape? sí ahí estamos, Ríos hemos llegado al millón gracias ¿te puedes? sí ¿te vas a trabar en la casa? sí ahí estoy, sí me veo ¿lista? lista no quiero seguir sentado no me quiero ir a dormir no quiero estar enterrado yo me quiero vivir en ti vete este cara, toma porque no sé miras yo quiero bailar y cuando me quiero tomar yo quiero hacer esta no sé que yo tiene cabeza yo no sabía y mi vida está todo el día toda la noche me nace y cuando me amadurada bueno, morrios apenas lo puedo pero la querías cargar es que tú cargas el último y me tocaba a mí cargarlo bueno, morrios ya nos iremos a dormir muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor por todo, morrios porque sin ustedes no tuviéramos esta placa que es para todos esto es para todos y la verdad nosotros las cuidamos sí, la verdad muchísimas gracias, morrios porque sin ustedes nada de esto sería posible y pues nomás ¿qué les podemos decir? agradeceros por todo y decirles que los queremos un chingo, morrios muchísimo, muchísimo, morrios muchas gracias por todo en serio sí, y nos vemos para el próximo vlog, morrios sí, bye así es, morrios voy a intentar hacer esto lo más rápido posible porque no puedo apenas no puedo bueno, chicos que se ven con los comentarios nos suscribamos muchísimo, muchísimo muchísimo y ahorita me los escribió mucho ya saben que siempre la rifan nos suscribamos mucho nos vemos la próxima bye bye gracias 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 por ver el video.